Pero pues es que vamos, o sea, son proyectos ya de revival, güey, lo que yo rescato, o sea, por ejemplo a mí, este pedo del ska punk melódico que se empezó a hacer del 2013 a la fecha, güey, tipo curado de coco y cosas así, güey, no, y de... A mí el curado, si me late, quiero contar una anécdota, güey, del curado de coco, porque está súper cagada, güey, no son ni de cerca, güey, ni mi banda favorita, güey, pero ni de cerca, güey, pero yo soy un güey que escucha una canción, güey, y se la aprende, güey, y la ando cantando, ¿no? O sea, yo escucho dos veces una rola y ya me aprendí la letra, ¿no, güey? Entonces entre mis discos favoritos está My Signess, güey, de curado de coco, ¿no? Me hace como un discazo bien cabrón, güey, ¿no? Que obviamente era más esta onda a lo MTV, güey, por decirlo de alguna manera, ¿no, güey? Este... Y una vez voy a un masivo de ska, güey, donde iba a tocar como Estelares iba a Inspector y el gran silencio, güey, ¿no? Pues voy al concierto y nos clavamos hasta adelante, obviamente, güey, pues para... Porque nos ibas a quedar hasta que tocara a Inspector, ¿no? Que era por lo que íbamos, güey. Y toca el curado de coco, güey. Y no mames, es una de las bandas más odiadas del ska mexicano, güey. O sea, te lo juro, güey, pues los poques, güey, por muy poques que eran, güey, no conocían al curado de coco, güey. Y no se sabían sus rolas, güey. Y los empezaron a bajar, güey, ¿no? A aventarles botellas, ya saben, ¿no? Botellas con agua y con agua procesada y otras cosas. Les empezaron a aventar y les empezaron a gritar linduras y a recordarles a sus jefas, ¿no? Y en cierto modo se lo ganaron, güey, porque los pendejos no consiguieron metales, güey, para tocar en vivo, güey. Entonces llevaban los metales grabados, güey. Y solo estaban tocando como un grupo de rock, güey. Bajo, guitarra, batería y voz, güey. Entonces, pues tú sabes que a la banda SCA lo que les late es que tocas culero, no hay pedo, güey, pero toca, ¿no? Y si ya les metes como un playback, pues ya se cagan y se emputan, güey. Entonces la banda se emputó entre que no los conocían y se emputa porque estaban tocando los metales con playback, güey. Y entonces, pues, no mames, los empezaron a bajar bien culero. Y yo estaba hasta adelante, güey, y me sabía todas las rolas éxitos de Curado de Coco. Que hay, aparte, canciones que me maman cabroncísimo, güey. Este, por ejemplo, una rola de punk rock que tienen que se llama Tus Palabras, güey, que es como de mis favoritas, güey. Entonces, pues, la tocan y yo, este, ¿dónde están, no? ¿Dónde están las promesas que me hiciste alguna vez? Y súper pinche rockeando hasta el frente y todo, güey. Y toda la banda tirándoles un hate bien cabrón, güey. Y es uno de los momentos en los que más he sentido vergüenza en mi vida. Es que, este, de neta, de neta, güey. Este sí va a ser click, güey, por la anécdota, güey. Y el punk, güey, desde el escenario, güey, me señala. Y, eh, gracias a este carnal que sí se sabe nuestras rolas. Y toda la banda me voltea a ver, ¿no? Y yo de ahí, ah, sácate a la verga, pendejo, ¿no? Sí, si me caían bien, güey, si me gustaban sus rolas, ya no, por ojete, güey. Por, o sea, ya, ya era parte también. Antes no me madraron también a mí, güey, me aventaron botellas a mí. Y está muy cagado, güey. Una de, una de las bandas más odiadas del SK mexicano, güey. Curado de Coco, güey. A mí me pasó, eh, prácticamente igual, pero con Doctor Crápula, güey. Mamá, Doctor Crápula es la verga. Pero bueno. Sí, güey, pero vinieron en una gira y tampoco traían metales, güey. Y David, no mames, éramos como diez personas en un barecito, güey. El único pendejo que ando, güey, bailando ahí, tratando de desmadrarme con los demás, güey. No mames, igual, güey, por lo mismo, como eran un bar, güey, pues obviamente entré ya bien pedo, güey. Para no pagar este pisto adentro, ¿no, güey? Pues no mames, güey. Total que me, yo estaba chingeles y chingeles con una canción, güey. Me la puse, me la puse a dar y canté con ellos. No, güey, no. Otro pedo de toquín, güey, pero sí es. Prácticamente me valió madre la ridiculización, güey, porque igual estaba hasta la madre, ¿no, güey? Sí, sí, o sea, son cosas chistosas, ¿no, güey? Pero sí, como dices, o sea, sí, la banda de hecho estaba como que toda platanada, güey, porque no traían metales, güey. Pero al menos no estaban programados, güey, los estaban haciendo con este, con el teclado que tenían de trompeta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.